Oye, como pegó esa canción de Lissette, ¿verdad? Mírame, ave María, que... Lissette está con nosotros esta noche, el rey con su amigo. Tú siempre tan bonita y tan elegante. Muchas gracias, muchas gracias. Lissette, ¿cómo tú estás? Contentísima de estar en Puerto Rico, ¿qué te puedo decir? Es una cosa increíble, ¿verdad? Mi gente linda, los quiero mucho a los puertorriqueños. Y un ratito te vamos a escuchar. Tú sabes que... Tengo una curiosidad para ti. Una de cada 57.400 niñas nacidas en el 2021 se llama Lissette. Tú sabes que cuando yo era chiquita, que iba al colegio, no había una Lissette. Ah, pues están todas aquí, del 2021. Entonces me cambiaban de colegio en Cuba cada año, porque mi mamá, no, vamos a un colegio este, ¿no? El católico, la domínica francesa. Y no había una Lissette, solamente un... Ya cuando ya casi salí de Cuba, había una Lissette Rosenberg. Ah, dijeron una o más ninguna. ¿Y te tuviste qué? Entonces, claro, se burlaban de mí porque se escribía Lissette. Lissette. Ya Lissette, coge la maleta y vete. Y tú le decías, si ustedes supieran para dónde voy. Pero tú no naciste en Cuba. No, yo... Porque tus papás estaban de gira. A mí me hicieron en Panamá. En Panamá. Me hicieron en Panamá. Entonces mi mamá, que no tenía barriga, en Colombia cantaba en la torta esta, no sé cuánta, media torta. Y entonces después fue para... hasta que ya se puso de parto en Perú. En Perú. O sea, que naces en Perú, pero luego terminas en Cuba. No, pero la historia de Perú... estuve 40 días en Perú. 40 días. Entonces mi mamá y mi papá se fueron a Chile. Estuvieron un tiempo en Chile, después a Argentina. Yo llegué a Cuba de dos años y medio hablando argentino. Hablando argentino, imagínate. Y después llamándote a Lissette. Y mi mamá y mi papá se quedaron. Entonces yo llegué a casa de mi abuela, que yo no la conocía ni nada. Y le decía, Abelita, haces un caldo de porotos. Escóndete la otra pieza y la nena te busca. Y mi abuela decía... ¿A qué no caen ahí? ¿A qué no caen el caldo? ¿A qué no caen el caldo? ¿A qué no caen el caldo? ¿A qué no caen eso? ¿A qué no caen eso de porotos ni porotos? Sí, decía, ¿qué es esto que está hablando? Luego de ahí, tienes unas situaciones muy interesantes, que yo sé que tú estabas escribiendo un libro. No sé si lo llegaste a terminar. Bueno, yo empecé a escribir un libro hace años y entonces me quedé como trabada. Ajá. Porque tú sabes que contar las cosas tristes que te han pasado de tu niñez y cosas esas. Y bueno, entonces ahí me mudé. Yo no sé dónde fue a parar. Entonces de momento en mi computadora encontré lo que había escrito y me gustó. Me gustó cómo estaba. ¿Cuál fue de todos estos viajes y destinos que te llevó a la vida? Porque tú no los podías escoger. ¿Cuál ha sido el momento más fuerte para ti? Bueno, yo salí de Cuba con el programa Pedro Pan, que los niños salíamos solos sin nuestros padres, huyéndole al comunismo. Tenías 14 años más o menos. Tenía 14 años. Y entonces fuimos a Florida City, en Miami, y después a un orfelinato en Dubío, Cayo. ¿Ya estabas hablando cubano? No. ¿Todavía estaba en Argentina cubano? No, pero no, por favor, si tenía los 14 años ya era una chusmita cubana. Estuviste en un orfanato. Sí, St. Mary's. ¿Fue duro? Sí, fue muy duro. Y después, pues, estuve en varios hogares sustitutos hasta que mis padres pudieron salir de Cuba. Pero como eran conocidos, tú sabes, pues, los castigaron por haber sacado sus hijos de Cuba. ¡Guau! Luego te encuentras con ellos. Yo sé que terminas en Puerto Rico gracias a Paquito Cordero. Viviste unos años increíbles aquí en Puerto Rico, donde te pegas increíblemente. Esa muchacha linda y preciosa que nació fuera de esta isla llega aquí con muchos sueños y te pegas, como decimos nosotros. Como tremenda cantante e intérprete. ¿Verdad que sí? No, y feliz, feliz de haber tenido una carrera, de haber tenido una gente con los puertorriqueños que nos abrieron los brazos. Y mis padres, pues, pudieron lograr muchos de sus sueños aquí en Puerto Rico. Yo, tienes que terminar este libro, me gustaría algún día leerlo. Sé que van a estar el 26 y 27 a las 8 de la noche, ahora de agosto, en el Centro de Bellas Artes. Siempre se llenan tus espectáculos. Y me imagino que siempre te piden, mírame, eclipse total del amor. Ah, pero si tú la cantaste conmigo una vez. Una vez la cantamos. Oye, pero tú cantas muy bien. Pero tú cantas mejor. Oye, de verdad, me sorprendiste porque la cantamos juntos. Sí, yo tiré lo que me quedaba ese día. Pero de verdad que esperamos a todo ese público a que se dé cita. Siempre se llenan. La gente aquí te quiere mucho. Hacen un show muy bonito, un show con mucho sentimiento y mucha alegría a la vez. Vamos a hablar de los boletos, que los conseguimos en Tiquetera. Ahí los consigue, Tiquetera, y en el Centro de Bellas Artes. Él, 26 a las 8 de la noche. ¿Verdad? Y él, 27. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, 27. ¿Estás lista? ¿Estamos listos? Estamos listos. Pues estamos listos. Y en un ratito la vamos a escuchar aquí en Remo y sus amigos.